La bienvenida a todos, señoras y amigas, este es un canal de GAMEL23 Y bueno, ese fue mi perro, ese fue el perro afuera de la casa de mi abuela Es que no, ya, es que diablo, es que estas cosas no cargan Bueno, aquí pueden escuchar las voces Bueno, son las voces de mi hermano en el extremo Pero bueno, ya que... Vamos a comenzar, vamos a... Vamos a jugar que las rellen ¡Uuuu! ¡Ah, yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, bebé! ¡Ah, no me creas! ¡Oh, no me creas! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar con los que no puedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, no, no, no... A ver qué tal nos va, chicos, a ver qué tal nos va... Steven Shirt creo que este es un hermano demonio bueno, ya inicié más ya inicié más pero como no se puede romper ¡ay! ¡ah! 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 ¡Suscríbete! 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 a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.